El cortometraje Nita Laminita, realizado por 17 niños del municipio de Nakosari en Sonora y coproducido por Casa Grande. Grupo México y la Matatena, asociación de cine para niñas y niños AC, fue premiado en uno de los dos festivales que lo han nominado en España. En entrevista con el Sol de Hermosillo, Carlos Lozada de Casa Grande, Grupo México, y Lisette Cotera, directora de la Matatena AC, expresaron que el proyecto recientemente fue premiado en la muestra internacional. De cine educativo en Valencia, en la selección de animación Escuela Primaria hasta 12 años. Lisette agregó que será en abril cuando se conozca el resultado del Villuz Film Festival de España en donde también están nominados. O.M.G., parece ratero de autopartes. Daniel Bisoño ofende actor de Roma Nita Laminita. La cortometraje entrañable, Nita Laminita es un cortometraje muy entrañable que deja plasmada la plástica, el sentir de las niñas y niños de la zona, fue un proceso muy bonito y a nosotros nos da mucho orgullo. En primera que hayan sido seleccionados para dos festivales de cine, dirigidos para niños, hechos por niños y que estén reconociendo el trabajo de los niños de Nakosari, dijo Cotera. Carlos Lozada expresó que están muy contentos por el alcance que ha obtenido el cortometraje. Estamos felices por el resultado del trabajo, la creatividad y dedicación de estos 17 niños de Nakosari y pues muy contentos de que han sido seleccionados para participar estos dos festivales tan importantes en España. Y Angélica, capta a Ana Peña Nieto con una modelo en Madrid. Además agregó que Casa Grande busca fomentar en las nuevas generaciones las conciencias en la comunidad. La Casa Grande es el desarrollo comunicativo de Grupo México. Nita Laminita está dentro del proyecto Voces, una iniciativa de Grupo México que pretende llevar la enseñanza de la cinematografía a las comunidades en las que opera para que sean estas las que cuenten sus propias historias. La Matatena Lisette manifestó que desde hace 20 años la Matatena ha diseñado metodologías para introducir a niños a las imágenes en movimientos por medio de talleres y de festival internacional de cine para niños y no tan niños. Grupo México y Casa Grande nos buscaron y en el verano del año pasado, durante dos semanas del mes de julio conjuntaron la propuesta de que niños y niñas tuvieran la oportunidad de participar de manera colectiva haciendo una historia y ver el resultado en pantalla, destacó Lisette. Novela de memes protagoniza divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera. Los instructores del taller fueron Mayela Valdés Bernés con la colaboración de Isaí Cruz Ordoñez, Carlos Enrique García Aquino y el maestro Reyes, quienes trabajaron con materiales de la región entre ellos distintos minerales y piedras virales. Sergio Goy dice, lleva el Oscar de los memes por insultar a Yalicha a los temas que abordaron fueron, introducción a los inicios de la animación, animación cuadro por cuadro y se trabajó con una cámara de marca Canon y la postproducción a cargo de la Matatena a C. Peña Nieto tendrá un hijo con Tania Ruiz, asegura Moni Vidente. El primero de septiembre se realizó la premier en Nakosari en una sala de cine. En la ceremonia estuvieron presentes los padres de los realizadores, sus amigos, familiares y comunidad en general. Los niños estaban muy contentos, la comunidad también y lo que ellos decían era que estaban muy orgullosos y que había sido un proceso que habían seguido y que les habían gustado mucho, platicaron. Los niños estuvieron en primer lugar sorprendidos, porque ellos crearon la historia en un ejercicio democrático del grupo, comenzaron desde la creación del guión y el storyboard, la construcción del set, el moldeo de los personajes, la animación cuadro por cuadro. Y después le dieron voz a sus personajes, ellos no tenían idea cómo se iba a ver y estaban sorprendidos. De la magia que ellos fueron capaces de realizar, destacaron.